Nacional España, Monseñor González. La muerte violenta de Gabriel le acerca de manera muy especial a Cristo. Miles de personas han abarrotado la Catedral de Almería y la Plaza de la Encarnación donde han tenido que colocar pantallas gigantes para despedir al pequeño Gabriel y acompañar a su familia durante el funeral presidido por el Obispo de Almería, Adolfo González Montes. El niño de 8 años fue hallado muerto en el maletero del coche de la novia de su padre tras 12 días de búsqueda en la que toda España se movilizó. Las lágrimas y el dolor se mezclaron también con los aplausos con los que miles de vecinos de Almería quisieron recibir el féretro a su llegada a la Catedral. En la humilidad de su funeral, Monseñor González Montes destacó que Gabriel, de 8 años, era un niño sonriente que nos tenía a todos cautivados. Gabriel no tuvo tiempo de que su corazón se pervirtiera con la maldad que transversalmente alcanza a los adultos y su muerte violenta le acerca de una manera muy especial a Cristo. Gabriel está en manos de Dios y en este momento en que el cuerpo de este pequeño va a ser llevado al sepulcro, oremos para que conceda a sus padres y familiares ánimo para sobrellevar cristianamente su dolor, afirmó el Obispo. Antes de concluir las exequias, González Montes ha trasladado su pésame personal y de todo el pueblo de Dios a los padres del niño y les ha pedido que tengan plena confianza en la ternura y misericordia del Señor, al tiempo que ha alabado la solidaridad con la que ha reaccionado la sociedad.